Con la presencia del secretario general del Comité Central del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Adolfo Calderón Nava, esta mañana el líder de la sección octava del SUSPEC, Luis Roberto Lorenzana Cerna, llevó a cabo su informe segundo de labores al frente de dicho comité, donde destacó el apoyo del Comité Central de las agremiados y en general de las autoridades estatales. Sostuvo que pese a la situación que se vive en relación a las jubilaciones, se trabaja para apoyar a los basificados con préstamos y estímulos que ayuden a desempeñar de la mejor manera posible su trabajo. Se pagó el bono del Día de las Madres, el cual se pagó en el mes de mayo. Se pagó el bono del Día del Padre, mismo que se pagó en el mes de junio. El bono del servidor público, también que ya fue pagado. Atendimos también el pago por duro del seguro social de los 27 trabajadores de base y 43 beneficiarios con un monto de 288.900. Quiero agradecer a nombre de este comité seccional todo el respaldo por parte de ustedes y decirles que esa vida implica una gran responsabilidad que nuestro sindicato se mantenga unido y que todos sean tratados con iguales circunstancias. En la actualidad que estamos viviendo requiere la participación de todos para poder lograr los beneficios y este se refleja en el bienestar de cada uno de sus familias, de los trabajadores. No me toca a mí decir si he tenido éxito en el desempeño de mi trabajo, son ustedes los que harán de decir cuando evalúen mi labor. Nos preocupa mucho la situación del ISPEC. Es algo que se está trabajando en ello, tanto el comité central como las secciones, por la situación que vivimos, por los ayuntamientos, las deudas que tienen los ayuntamientos. Hablemos de deudas fuertes como Acapulco, Taxco, Iguala, Chilpancingo, entre otros. Capama, son de las instituciones que nos ha pegado fuerte al ISPEC porque los compañeros jubilados, pensionados, no pueden cobrar su jubilación, su pensión, porque no hay dinero en el ISPEC. Esa es una situación que nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para tratar de arreglar eso. Sin embargo, ya la información que dio hace un momento el líder estatal fue que ya hay un convenio donde Capama está aportando, donde el gobierno municipal está aportando para sanear las finanzas. Sí, mire, es una situación grave porque con la cuestión de la reforma, muchos compañeros, hablemos del año pasado, pues hubo más de 750 compañeros jubilados. Entonces, eso que de una u otra forma le vino a pegar al instituto porque para que desembolse 700 jubilaciones al mismo tiempo es un poco difícil. Sin embargo, se está buscando por los medios, tanto estatal como federal, para que se le haga una recapitalización al ISPEC y pueda esta situación salir de donde estamos. ¿En este segundo año qué resaltarías de tu cuestión? Pues lo mismo, nosotros estamos poniendo énfasis en eso, en dar el máximo esfuerzo para lograr que el ISPEC se recapitalice. Vamos a ir a donde sea necesario ir, propuestas al Congreso para que se recapitalice el instituto, porque es el que nos va a jubilar, nos va a pensionar en el caso. ¿El apoyo que te da Calderón? Es totalmente el apoyo, hemos recibido el apoyo total del profe para sanear esta situación. Independientemente de esa situación, ¿cuál es tu petición hacia él? Bueno, mi petición es que más que nada que se sigan apoyando a los compañeros. Nosotros tenemos una inquietud también con los cuestiones de los compañeros de apoyo a educación. Hay unos compañeros que tienen su categoría de maestro de música, maestro de carpintería, pero ganan como auxiliar administrativo. Nuestra meta es de que haya un aumento de sueldo para los compañeros, haya una homologación de sueldo por la situación que ellos hacen en gran escuela. Por su parte, el líder estatal del SUSPEC, Adolfo Calderón Nava, reconoció que el tema de los adeudos al ISPEC es una situación que poco a poco se va resolviendo y confió en que este año las finanzas queden completamente saneadas y al final de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se tenga un respaldo financiero. Es un evento estatutario como lo manifestaba yo y lo manifestó Luis Roberto. Es uno de los sindicatos que conservamos la democracia, que conservamos el acercamiento con la gente, que seguimos conservando nuestros derechos, nuestras prestaciones y que hemos cuidado a través de la unidad y la fortaleza. Y el informe de gestión lo marca nuestro estatuto, por eso cada año tanto el Comité Central como los secretarios seccionales rendimos un informe de labores y de gestión, tanto laboral como financiera. Y eso nos da certeza y a mis compañeras y compañeros también les da la certeza de que estamos trabajando de manera responsable y cada quien nos va a juzgar la historia. Hay avances, pero también hay situaciones que aún no se han cumplido. ¿Dará el apoyo sus recomiendas? Yo he dicho que mientras haya problemas y haya necesidades, el sindicato siempre va a existir. Por lo tanto, no se pueden resolver los problemas de un plumazo ni de la noche a la mañana. Siempre que haya problemas, el sindicato ahí va a estar y estará presente. ¿Avala lo dicho por Lorenzana? Reconozco el trabajo, lo avalo, porque se ha coordinado con un servidor y con el Comité Central. En el evento se contó con la presencia del Jefe Regional de los Servicios Estatales de Educación, Gilberto Abarca Ojeda, del Regidor de Desarrollo Rural en el municipio, Timoteo Jaimes Martínez, representante del alcalde Leopoldo Soberanis Hernández, así como también supervisores de los diferentes niveles de educación.